Hola, soy Octavio, el chico más tranquilo detrás de Make. Yo me encargo desde escribir guiones, editar, administrar todas las redes, además de que soy un fan más de este contenido como muchos de los que están viendo estos videos. Hoy preferí salir yo a la cámara porque lo que voy a hablar en este video quiero tratarlo con la seriedad que se necesita. ¿Por qué esta decisión va a cambiar radicalmente mi vida para bien o va a echar a perder todo lo que he trabajado? Después de analizarlo muy bien durante meses, llegó el momento en el que voy a dejar Terraria. No es una lección nada fácil, puedo hasta perder mi vida como la conozco, pero déjame contarte cómo llegué a esa decisión y qué es lo que me depara en un futuro. Hace como unos 5 o 6 años creé el canal original de Make Terraria, inspirándome en los youtubers de la época, un Mr. Carlos de 100 mil suscriptores y un Terrawan que aún hacía series guía. Según yo quería hablar de un Terraria técnico muy el estilo del Rich MC. Entonces por eso el primer logo de este canal fue un ingeniero. No sé muy bien a dónde quería llevar este canal. Entonces por eso inicié con las guías, que las primeras eran de cómo vencer a los jefes del juego. Cosas básicas también para empezar a llegar a más gente y luego ver hacia dónde iba el canal. Pero no dejaba de ser un espectador más de los youtubers grandes del momento. Apuntaba arriba y el número de suscriptores era imposible para mí conseguir tales cifras. Entonces seguía grabando el mundo que tenía con mi amigo y la compartía con el pequeño nicho que ya tenía, que éramos como unas 2 mil personas. Hasta que un 25 de abril del 2020 llegaría uno de los golpes de suerte más grandes de mi vida y que cambiaría todo. Subí mi primer top. Los tops en mi canal tienen tanta importancia porque además de ser el contenido con más visitas y seguramente el más querido de mi canal, pero lo más importante que salió de estos tops fue la creación de Make. Un gato que resaltaba por mis actitudes más eufóricas de mi personalidad. No tomarse nada en serio y ser lo más irreverente que se pudiera. Siendo sinceros a como estaba acostumbrada la comunidad de Terraria en ese momento, al único youtuber que le era bien aceptado decir bromas era a Mr. Carlos. Y si hacías bromas en un video de Terraria que medio podía tomarse en serio, eras linchado. Entonces tuve ese video pensando que iban a tirarme hate por todos lados y solo lo hice porque tenía un ataque de hiperactividad ese día y terminé haciendo un video. Y de la noche a la mañana era Make, el gato de los tops. En ese momento intentaba hacer otras cosas con la serie de The Last Wish. Buena, pero muchos ni siquiera la vieron. Empecé a contar historias mías y de suscriptores. Tenían ya algo de reproducciones, pero no valía la pena dedicarles tanto tiempo. Salió una propuesta muy buena con mil maneras de morir en Terraria. Buenas vistas, pero era muy difícil de editar. Hasta que llegué a un equilibrio un año después con videos interesantes de Terraria. Además de seguir subiendo tops. Muy bonito todo, pero ese mismo año, justo cuando ya había podido conseguir el equilibrio de todo, llega a mi vida la maldita decisión que igual pudo arruinar todo por lo que había trabajado. Enfocarme al 100% en mi escuela, ya que estaba en mi último año de carrera, hasta escogiendo el tema de mi tesis. O dejarlo todo y apostar a mi sueño que tenía desde los 12, el convertirme en youtuber. Bueno, pues saben ahora lo que escogí. Me di de baja en la escuela para poner empeño 24-7 a este proyecto que tanto creía. Y desde ahí yo supe que no podía seguir adelante como me gustaría siendo un youtuber de Terraria. Entonces fue mi primer intento de dejar Terraria e intentar hacer otro contenido. Y no saben el putazo que me metió la vida cuando me di cuenta que no jalaba las visitas que pensaba. Y por más y más videos que hice, no podía subir de visitas. Estaba estacado y entré en una depresión tan grande. Solo escuchaba el eco de mis padres diciéndome que para eso me había salido de la escuela. Las burlas de mis compañeros o de mis maestros que a lo mejor se enteraron de esta situación. Y lo que más me dolía de esto es que me despreciaba y he perseguido el sueño frustrado de un niño cuando ya estaba completando mi carrera universitaria. Solo me atormentaba pensar que ya había jodido mi vida. Hasta que un 16 de abril del 2022 me agarré muy bonito de los huevos y solo pensaba. Si por pendejo me caí, con puras pendejadas, levanto este changarro. No sé de dónde es fuerza de voluntad para que no me importara lo que pasara. Yo tenía que levantar este canal. Subía videos como un animal. Éxito tras éxito. Reproducciones que cada vez eran más. Levanté un canal muerto de 5 mil o 9 mil visitas. 35 mil visitas. Pasé de los 70 mil suscriptores a los 100 mil suscriptores en solo 3 meses. En 3 meses cambié totalmente mi estilo de vida. Me ayudaron que en tan poco tiempo pasara de ser alguien que se odiaba a sí mismo a uno de los youtubers más grandes de Terraria. Entonces, cada vez que vieron o vean un video mío. Ayudaron a que el güey que controla el make, que tal vez nunca ven, pudiera seguir con su sueño. Empezar a vivir de esto y solo les puedo decir que gracias. No solo porque le den click a mis videos y vean el anuncio. Sino por dejarme ser youtuber y todo lo que eso implica. Ser parte de su día, que a lo mejor llegan de la escuela o del trabajo y ven un video mío en su inicio de YouTube. Y tienen el pensamiento de, ah, lo voy a ver mientras como al rato. O que ya se van a dormir y en lo que les da sueño, pues ven un video mío. Quizá en algún momento que tenían una duda del Terraria. Vieron un video mío y así desaparecí en su inicio muchas veces más. Me encantaría saber la historia de cada uno, de cómo conoció mi canal. Me da mucha felicidad saber que soy parte de la vida de muchos de ustedes. O que fui y hay gente que ya no ve mis videos, pero se fue con una muy buena experiencia. Y ya desde hace más de un año no he vuelto a pensar si la decisión de dejar mi carrera fue la correcta. Habiendo llegado a tanta gente y haberte ayudado a lo mejor en una guía del Terraria. Que te haya hecho reír con algún top o que te hayas hecho un fan más sólido y que suba lo que suba, tú lo ves. Sé ahora que hice lo correcto por mi vida. Y para lo que apunta al futuro, pinta, pues, muy bien. Cuando tuve el inicio de este sueño de volverme de youtuber, aunque suene infantil, había una mediolista que me gustaría completar para decir que soy un verdadero youtuber. Entre una de ellas está que me pidan una foto random por la calle. Lo cual no entiendo mucho si no me gusta salir a la calle y tampoco me gustan las fotos. Otra que tengo clarísima es la placa de un millón. Me habría encantado llegar a un millón con la placa antigua de YouTube. La que era enorme y con el botón dorado en medio. Pero bueno, no le hago feo a la nueva. Obvio, pues, cuando la llegue a conseguir. Con lo más importante que, pues, también está en esta lista es hacer un show en vivo como muchos youtubers. Lo veían muchísimo en los videos de vlogs de Whenever Tomorrow, El Rubius, Abronplay. Y hasta a mí se me ponía la piel chinita cuando veía ese estilo de videos. Solo podía pensar, me encantaría lograr esa comunidad. Muchos tienen a lo mejor la visión de que yo puedo hacer un canal ya muy grande. O pensando que no me falta mucho para conseguir lo que acabo de nombrar. O no sé, eso yo pensaba de los canales de 200 mil suscriptores hace unos años. Pero hay algo que me dificulta crecer lo suficiente para cumplir todas las metas. Desgraciadamente, para conseguir todo lo que dije, no hay de otra. Tengo que enfocarme en un contenido más general que solo en un nicho. No me malentiendan, la comunidad de Terraria es enorme. Y aún creo que podríamos hacer una comunidad todavía más grande. Pero desde hace meses siento que solo hacer videos de Terraria estoy intentando crecer con un freno de mano puesto. Me siento capaz de darles videos de mejor calidad y temas variados. Hacer humor con más cosas que solo Terraria. No hay que irnos muy lejos. Uno de mis mejores videos no habla de Terraria. Y siendo realistas, ya con 4 años creando videos de Terraria casi semanales. Ya por más que trato de disfrutar haciéndolos, ya estoy cansado. Pensé que esto era ya de crear contenido y debía de parar un momento. Pero el video de los audífonos de PyFind me abrió los ojos que esa pasión por hacer videos aún la tengo. Y de no ser porque tengo un equipo del culo, habría sido un videazo. Entonces desde ahí supe que este 2024 debía de hacer un cambio. Y ya por fin dejar de hacer videos de Terraria. Enfocarme en la variedad, seguir conectando con más de ustedes, que crezca mucho más esta comunidad. Para escoger el tema que se me ocurra, eso sería lo perfecto para mí. Y por fin quitarme este freno mental que siento con Terraria y tener la libertad para crecer. Pero obvio, este plan no puede funcionar sin ustedes. La mayoría de ustedes puede que ni lleguen a esta parte del video. Pero si estás escuchando esto, significa que te importo o que te gustan los videos que hago. Me encantaría pedirte un último favor. Por lo menos en los siguientes meses que voy a cambiar de contenido. Cuando veas un video mío en tu inicio, en tus notificaciones, que te salga un short o un tiktok. Dale una oportunidad. Voy a tratar de llevar toda mi esencia a cualquier tema que ya toque. Y sí o sí, convencerte que es bueno el video que estás a punto de ver. Si tú me ayudas con eso, prometo crear el contenido donde lo dé todo. De nuevo esforzarme al 100 para poder vencer al algoritmo de YouTube que me va a tumbar por este cambio. Y este año no voy a descansar hasta ver este número en medio millón. Este es el objetivo y si quieres ser parte de esto, entonces ayúdame a salir de esta. Tal vez a algunos les siente mal la noticia de esto. Les agrada que sea como el youtuber de confianza de su juego favorito. Me sentiría igual con muchos youtubers que veo si de la nada deciden cambiar. Lo mejor que les puedo decir es que no se agüiten. Todavía tengo uno que otro video de Terraria por hacer. De hecho, el siguiente video que voy a subir va a ser de Terraria. Pero hice este video porque no quería que de un día para otro no vieran Terraria en mi canal. Que habría sido, entre muchas comillas, lo mejor para no afectar tanto mis visitas. Pero se me hacía una grosería no dedicarle una despedida a mi trayectoria como youtuber de Terraria. Pasé tan buenos momentos con este juego y creando contenido de él. Conocí a tantas personas. Crecí tanto como persona que no reconozco a mi yo de hace dos años con el que estoy actualmente. Esta etapa, véanla como un viejo amigo. Tu compa de la secundaria que por una u otra razón no tomaron el mismo camino de vida. No pelearon ni nada, solo se cortó la comunicación. Aunque con todo esto no crean que es fácil la elección. Me siento como la vez que iba a dejar la universidad. O cuando decidí intentar crear otro tipo de contenido. Estoy aterrado porque vuelva a suceder lo mismo. Tengo miedo de perder por todo lo que he trabajado. Y al final quedarme a la mitad de todo. Al igual que lo sentí hace cinco años. No tenía ni idea de cómo llegar a los mil suscriptores. Y lo hice. No tenía ni idea de cómo llegar a los cien mil. Y lo hice. No tenía ni idea de cómo vivir de YouTube. Y aún así lo hice. No tenía ni idea tampoco de cómo ser uno de los youtubers más grandes de Terraria. Y aquí estamos. Actualmente no tengo ni idea de cómo llegar a 500 mil personas. Pero sé que el Make del Futuro está escribiendo ahora un comentario que ponga la fecha de cuándo ya se logró. Lo que me ha enseñado en la vida es que voy a recibir putazotes. Voy a perder muchas veces las apuestas. Pero la gracia de la vida es que por más veces que falles. Solo una vez te tiene que salir bien para seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!